Bueno, vamos a entregar el premio a Caturla de señuelos como nada Tenés el Popper Lizzy Lure Tenés El JLO Tenés Como nada Lure Todas bombas, eh El Popper, que no sé hoy, el río tiene 50 metros Y el Gliding Este es el primero que hacemos así sin ya gliding confirmado La caña Cano Lure Me da las manos Me da las manos Y bueno, y acá hubo una falla que es el reel El reel que tanto sorteamos Sin el multi Tiene multi, boludo Ah, tiene multi Ah, tiene multi Y el reel Ah, perfecto Tiene dos metros Tiene multi Mirá la remedita que tenga, no sé si notaste el detalle Ah, güey Graba el espalde, graba el espalde Mirá lo que es esto María Fiji De mi amigo Huguito Un saludo para Hugo Vamos a ir a pescar con Hugo Pronto estaremos pescando ahí con él Con él, sí Vamos a ir a pescar al mar Bueno, ¿era verdad o no era verdad? Todavía no sabe 100% Sí Las cosas las recibió Ahora después, antes de bajarse De bajarse, se las sacamos de nuevo Y volvemos a sortearlo Querés sacar Mirá la funda de Kim Fish Mirá la funda de Kim Fish Esa funda Esta funda Mirá, mirá que cañita, eh Mirá, linda La cañita que mandó RKF by Shop Ídolo de RKF Con esta pesqué No le saqué los cosos Pero bueno, es buena La que tenemos la pesca acá Che, está re feliz, viste Hermosa Ahora la vamos a mostrar Está re contento, chan, viste Sí, pero es así Re feliz del viaje Le lo regalan No le digan nada Porque te va a caer a tiro No me hago el vivo, ¿no? No, porque este pibe así como lo ve Campeón de hélice, ¿qué era? De tiro De tiro a la hélice Ahí tenés Y ahí viene un cargado Tac, tac, te hace Uno Capaz que te tira así de espalda Pac, te la pone Con comba Te saca el fierro Vamos a armar y vamos para pescar, ¿o lo vamos? Obvio, obvio Vamos a armar